Bienvenidos al canal de Apatín por México. Hola, hoy nos encontramos en el Festival Internacional de las Luces, Pilos. Vemos que hay mucha gente reunida que vino a visitarlo. Esto se hace una vez al año. Acompáñenos en nuestro recorrido. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! El Festival está distribuido en varias partes del Centro Histórico. Este festival reúne a mucha gente. Ahorita nos dirigimos a la Alameda Central y de ahí partimos a los siguientes puntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí termina nuestro recorrido. Esta es una pequeña probadita de lo que pueden venir a ver. Espero les haya gustado y si tienen la oportunidad vengan. Nos vemos hasta la próxima.